El director iraní Asghar Farahdi y la hija del actor Johnny Depp, Lily Rose Depp, inauguraron oficialmente la edición 70 del Festival Internacional de Cine de Cannes. El cineasta iraní y la modelo estadounidense leyeron un breve mensaje de apertura del certamen en la gala inaugural del festival que tuvo a la actriz italiana Mónica Bellucci como maestra de ceremonias. La breve ceremonia rindió un homenaje al cineasta español Pedro Almodóvar, presidente del jurado de la sección oficial que concederá la palma de oro. La película mexicana Las hijas de abril, del director Michel Franco, es la principal apuesta del cine mexicano en esta edición, que concluirá el próximo domingo 28 de mayo. Carne y arena, una experiencia visual en realidad virtual dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, será estrenada el jueves 18 de mayo. Para evitar atentados, el ayuntamiento de Cannes ha instalado más de 300 jardineras en el paseo marítimo de La Croce para evitar que se introduzcan vehículos pesados. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.